Aún es recordado el testimonio del ex responsable de la inteligencia de los Estados Unidos, David Grash, quien declaró bajo juramento ante el Congreso que hay evidencias claras que valerían la existencia de vida extraterrestre. Un fenómeno apasionante que ha inspirado al cine, pero la realidad supera la ficción. A miles de kilómetros de Estados Unidos, el periodista Christian Riffo camina firme hasta la bodega en que guarda su tesoro más preciado. Acá no habrá subasta ni mucho menos. Cada una de estas piezas son parte del primer museo ovni que pronto reabriera sus puertas al público. El 2005 fue el cierre de este proyecto que tuvimos en Alto al Sol. Y hoy día lo estamos reabriendo, reabriendo esos cajones, mostrándote todas estas láminas que tampoco van a ir tomando más color para que la gente las pueda conocer también. Riffo es parte de Omnivisión Chile. Ha escrito libros, editado revistas y participado activamente en numerosas investigaciones. Por ejemplo, la misteriosa caída de un objeto volador no identificado en el Cerro Las Boyacas de Paihuano hace ya 25 años. El denominado Roswell Chileno. Y ni hablar de las fotografías oficiales en las que objetos extraños han aparecido en el cielo durante actividades públicas de los presidentes Frey o Bachelet. En los últimos, yo diría, tres años, el fenómeno ovni ha tomado un cariz mucho más reconocido a nivel mundial por entidades como, por ejemplo, la NASA, el Pentágono o el Congreso norteamericano, donde el fenómeno ovni hoy se habla abiertamente. Ya nadie pone en duda la existencia del fenómeno. Lo que se está haciendo hoy es saber y tratar de explicar cuál es el origen del fenómeno. Trozos de roca traídos desde Roswell, en Estados Unidos, y documentos como este firmado el año 2002 por la entonces alcaldesa Adriana Peña Fiel Villafañez, ligan a la Serena a los ovnis. Y dictamos un decreto municipal, nombrando entonces a la Serena como la capital de la ufología, lo que derivó inclusive posteriormente en la concreción de un museo. Es ese museo el que reabrirá sus puertas próximamente. Y qué mejor en el Big Bang Park, donde se puede conocer la historia de los dinosaurios y hasta tener en sus manos un trozo de cielo, pues allí también funciona el Museo del Meteorito. De la evidencia extraterrestre, lo más extraterrestre que uno pueda tener en sus manos es un meteorito. Porque uno sabe que viene de fuera del planeta. Así que va a ser una mezcla bien interesante esto de tener el museo ovni inmerso dentro de este parque. Fecha exacta aún no hay claridad, pero todo apunta a que la primera quincena de diciembre el primer museo ovni de Chile reabrirá sus puertas.